¡Ew! ¡Helga! ¿Qué comiste? ¿Pedos? Sí, como lo supiste, los como todos los días, los como para desayunar, a la hora de la comida, para cenar, no puedo dejar de comerlos, están tan deliciosos, estoy obsesionada, por favor, Honey, ayúdame, debo de dejar de comer tantos pedos, me están arruinando la vida. ¡Gracias!